Entrar con las mismas ganas, ayudar al equipo y a dar lo mejor siempre. Y parte también de la concentración, tenemos que estar concentrados porque si te fijas bien, tuvimos para hacer más, pero por ahí errores que nos cuestan, así que nada, estábamos concentrados y gracias a Dios me quedó a mí esa pelota, le hubiera quedado a otro compañero y era sin empujarla y bueno, lo lindo es que sirve para sacar los tres puntos y seguir sumando. Un partido muy complicado, una cancha muy difícil, sabíamos que el rival iba a presentar eso, tirar la larga y ir a buscarla, gracias a Dios el equipo supo hacer las cosas bien para ganar los tres puntos y es muy importante porque nos metemos de lleno ya ahí arriba en la tabla. Sí, sí, la verdad que muy contento por el gol, también porque ayuda al equipo a ganar los tres puntos, contento también porque estoy ahí peleando al líder de goleo, uno como asistidor, el mayor anhelo es asistir a los compañeros, pero bueno, ahora me toca convertir y la verdad que muy contento y espero que siga así. No, no, no lo pensé, o sea, no dudé en ningún segundo, sabía que le tenía que pegar al arco y bueno, gracias a Dios entró y fue un lindo gol. Sí, sí, el equipo está muy consciente de que son partidos seguidos y obviamente teníamos que sacar los tres puntos para cuando enfrentemos a los rivales que están arriba nuestro ahora, desquitarnos y sacar los tres puntos. Así que el equipo yo lo veo muy comprometido en todo sentido, así que vamos a seguir así.